Estamos en la línea con el cónsul de Estados Unidos, vencado en Tijuana, Will Oztick, a quien saludo con mucho gusto, cónsul. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes y gracias por hablar conmigo para sacar el tema. Tenemos entendido que hay un cambio en la forma de dar a conocer las alertas o warnings, como le llaman en inglés, a los turistas estadounidenses que visitan otros países, en este caso a México. ¿En qué consiste básicamente? ¿Es como una especie de semáforo? Sí, exactamente, más o menos. Lo que vamos a hacer hoy en adelante es dar más información clara para poder ayudar al viajero a tomar una buena decisión acerca del viaje. En español es mejor decir recomendaciones del viaje, ¿no? Y tenemos la controlabilidad mundialmente y estamos realizando a todo el mundo. El nivel uno es tomar las precauciones normales. Eso sería países como Canadá, Noruega, etc. Casi todo el resto del mundo está a nivel dos. A tomar precauciones mayores, a tomar mayor precauciones. Y México se encuentra en ese nivel, tanto como España, Francia, Reino Unido y muchos otros países del mundo. Y es por el riesgo, tal vez, un poco más peligroso de encontrarse con situaciones difíciles para el viajero. Para México, para todo el país está en este nivel nivel 2, indicado en nuestra página web, para el mapa interactivo, por el nivel, por el color amarillo. Y Baja California Sur y Baja California están también en este nivel. Hay algunos lugares en México, fuera de nuestra península, que tienen un nivel de precaución un poco más elevado, que sería el tercer nivel de recomendar contra el viaje. Ahora, ¿cómo se determina esta alerta? ¿Cuál es el criterio? Pues, tenemos algunos principios. Primero, es que la seguridad de nuestros con nacionales es el trabajo, la tarea más importante que tenemos en el Departamento del Estado. Y lo que ayudamos a darles a eso es la misma información que tenemos nosotros, tanto oficialmente, para ir a tomar buenas decisiones. Las condiciones que tomamos en cuenta cuando estamos determinando esta recomendación es el crimen, la posibilidad de terrorismo, si hay conflictos sociales o políticas en algún país, asuntos de salud, por ejemplo, si hay una enfermedad que está pasando por algún país, que sea natural y cualquier otra cosa, un asunto puntual, por ejemplo, que esté un tiempo limitado. Todo eso tiene exigencia en nuestra decisión. Ahora bien, ¿esta alerta se suele dar con alguna frecuencia o es una recomendación que el turista suele investigar en la página del Departamento del Estado? Sí, Amma, advierto que se puede encontrar todas esas informaciones en nuestra página web de travel.state.gov con métrica. Y yo creo que Amma sí es el lugar más indicado para ver la información actualizada acerca de todo el mundo. y como México se encuentra en este nivel 2, que como digo, es donde casi todos los países del mundo se encuentran, no vamos a revisar anualmente, entonces no vamos a poner o emitir alertas tan frecuentemente. O sea, no es una alerta porque surge algún hecho violento, por eso se va a dar una alerta, sino que ahora se va a dar igualmente. Sí, luego tenemos otro sistema que se puede acceder también con alertas puntuales, no acerca de una condición u otra específica. y advierto a todos los estadounidenses que deben de también ir a esta página, los que están residentes, por ejemplo, en Baja California Sur, desde México inscribirse tenemos un sistema que se llama STEP, donde ellos pueden inscribir sus datos, y así que podríamos mandarles directamente cualquier alerta puntual acerca de una condición. Podría ponerle su correo electrónico o su información entre teléfono para poder recibir las alertas directas. Oye, parece que hay una consideración en el impacto económico que una alerta puede causar, por lo que se ve en esta nueva forma, ¿no? Creo que es más flexible, digamos. Pues, yo diría que es más claro, porque antes, prácticamente con respecto a Baja California Sur, la gente leía la alerta y tomaban conclusiones que no estaban dentro del mismo mensaje. Eso es mucho más claro. Por ejemplo, en Baja California Sur, no hay ninguna recomendación en contra del viaje por ningún lugar de todo el estado. Entonces, eso tiene que ayudar a la gente a entender mejor, porque nunca había, pero la gente leía el aviso y pensaba que sí había una recomendación en contra. Entonces, eso es mucho más claro. Sí, porque incluso estas alertas, estos warnings, muchas veces son tomadas en cuenta por compañías de seguro, cuando se trata de grandes grupos que van a viajar, dependen mucho del warning o la alerta que exista. Y ahora va a ser mucho más claro y mucho más difícil que se realicen cancelaciones como las que tuvimos aquí en Baja California Sur, que fueron más de 35 mil según la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Y esto, de alguna manera, pues refuerza un poco más la relación. Sí, pues nosotros entre nuestros dos países vecinos tenemos muy buena relación, muy estrecha, y tal vez sacando un punto de posible fricción menor entre nuestros dos países, sí podría ayudar, pero la verdad es que tenemos tan buena relación que es difícil imaginar mucho mejor, pero igual es un punto en que creo que las autoridades, particularmente, los de Baja California Sur, pueden tomar un poco más claridad en el mensaje, así que si están hablando con posibles visitantes, pueden explicar mejor qué quiere decir la recomendación de viaje. En cuanto a las quejas que muchas veces los turistas estadounidenses presentan ahí en el consulado después de algún viaje, ¿cuál sería el tipo de quejas que más se presentan, entonces sea el nivel de los hospitales, porque hubo un tiempo en que había alguna inconformidad por algún súbito de Estados Unidos? Sí, pues son variados, pero la verdad es que la gran mayoría de los turistas van y vienen de Baja California Sur, por los cabos, sin ninguna queja, pero de vez en cuando, pues, pero la verdad es que no son quejas tanto como emergencias, porque con tanta gente y viajando, un millón y más todos los años, enfermedades, accidentes, etcétera, son las llamadas que recibimos más que nada, pero de vez en cuando, pero muy claramente, víctimas de crimen, pero la verdad es que ninguna de mis compatriotas es objetivo del crimen a causa de su nacionalidad, entonces no tenemos que estar aquí ya. Pues aprecio mucho que nos haya tomado la llamada y que nos haya dado un panorama mucho más claro de esta nueva forma de medir las alertas del Departamento de Estados Unidos. ¿Algo que quisiera agregar, Consul? Solamente que fíjese en la página web, travel.tech.gov, para verlo directamente y así se puede entender mejor cómo es el asunto. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias, muy feliz año, y los saludamos desde aquí esperando que nos venga a visitar muy pronto. Con mucho gusto, con mucho gusto. El Consul General William Oztic, allá en Tijuana, y pues desde aquí le mandamos un saludo muy cordial y un muy feliz año 2018. Y bueno, felices a todos ustedes. Que le vaya muy bien, gracias.